La conductora Francisca no olvida sus raíces ni los esfuerzos de su madre, Doña Divina, para sacar adelante a la familia en medio de una difícil situación económica. La infancia de Francisca estuvo marcada por desafíos, compartiendo habitación con sus hermanos y enfrentando los comportamientos de su padrastro. Esta experiencia impulsó a Francisca a buscar un futuro mejor y a conocer los sacrificios de su madre, quien hizo todo lo posible para asegurarse de que a sus hijos no les faltará nada a pesar de las dificultades. Comprometida con mejorar la situación de su madre, Francisca se propuso sacarla de la humilde casa en Azua de Compostela, República Dominicana. Aunque no logró este objetivo inicial, decidió reconstruir la propiedad, brindándole a Doña Divina un hogar digno, aunque modesto. Los planes originales cambiaron cuando una pared de la casa se derrumbó durante una renovación, lo que llevó a Francisca a redoblar sus esfuerzos y ahorrar más de lo previsto. Después de numerosos sacrificios, Francisca logró finalmente construir la casa que su madre tanto anhelaba. Agradeciendo a Dios por la oportunidad de presenciar la felicidad de su madre al entrar a su nuevo hogar, Francisca compartió este logro en un emotivo mensaje.